Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Cristo ha resucitado, más fuerte. Cristo ha resucitado, más fuerte. Celebramos en este tercer domingo de Pascua el triunfo de Cristo sobre las tinieblas del mal, pero también estamos reunidos en torno al altar para colocar los gozos y las esperanzas de nuestro pueblo e iglesia nicaragüense, unidos como iglesia de este hermano país, porque el amor de Cristo no tiene frontera, uniéndonos siempre en el aniversario, más en la conmemoración del fatídico mes donde nos duele a todos respirar. La semilla crece bajo tierra, todos requieren su debido tiempo. En ocasiones me consuelo al saber que ante la adversidad y desventura la vida nos curte bajo esas mismas condiciones para la metamorfosis que requerimos cada uno. Si Jesús apenas tenía doce discípulos y uno lo entregó y el otro lo negó, ¿cuántos traidores tendrá mi pobre patria Nicaragua? Y no del bando al que señalamos tradicionalmente, sino también entre esos doscientos grupos que dicen luchar por ella. En sus bocas está la palabra Nicaragua todos los días. En la oración que invocan para ser escuchado, pero en sus corazones está la ambición, esa que por siglos ha ocasionado guerras, pactos, es lamentable, es como si tuviéramos doscientas cincuenta tribus, cada una con su cacique y cada cacique con la mentalidad de gobernar a todos bajo el pecado de la soberbia imponiéndose sobre los demás. A los caciques, pues, en palabras de San Óscar Arnulfo Romero, que dijo en una homilía el año mil novecientos setenta y siete, hay que combatir el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcancen a los demás. Hay que volver a encontrar la profunda verdad evangélica de que debemos servir a las mayorías pobres. Yo le agrego, servir, no servirse de la mayoría para llenar fichas de relatos o listas de asistencias que sustentan el financiamiento que reciben para sus ONGs y fundaciones que dicen haber creado para trabajar por aquellos que en la realidad no reciben absolutamente nada, ni siquiera las migajas que tampoco por dignidad merecerían ellos. Al sufrido, al exiliado, al desterrado o desnacionalizado, al hermano nicaragüense migrante o en su patria viviendo en el temor, en la pobreza, en el desempleo. No merece ver pseudopolíticos viajando a lo largo y ancho del planeta. No merece escuchar discursos banales porque, como dice el refrán popular, entre el dicho y el hecho, mucho trecho. Y continuo, estos posteriormente señalan a la jerarquía eclesiástica, a obispos, sacerdotes, religiosos, que estamos callados, con miedo, como si fuésemos nosotros consagrados para hacer o vivir de la política. No es, no se engañen, fuimos consagrados para anunciar y denunciar la verdad. Y por el error de esa falsa oposición tuvimos a obispos encarcelados, medios de comunicación censurados, exiliados, entre otros. No vivan del dolor ajeno y con virilidad enfrenten cara a cara el problema de hoy que estamos viviendo. Es triste saber que hay entre nosotros opositores, gente que carga sobre sí la complejidad de crímenes pasados, que son coautores de confiscaciones en la época perdida de los ochenta, que fueron parte del coro vociferante que irrumpió e irrespetó a San Juan Pablo II, que hoy desde el cielo intersea por nuestra patria Nicaragua, y que hoy en lugar de llorar como Pedro y pedir perdón, siguen asusando al desorden. Se mueven hábilmente utilizando contexto e influencia para ejercer posiciones a su favor, para jalar agua a su propio molino, como una jauría de mastines, se creen con el derecho de desgarrar la túnica de la pobre patria crucificada. ¿Cuándo van a entender el dolor de la víctima abusada en su dignidad en la cárcel? El sufrimiento injusto de los padres que perdieron a sus hijos hace ya seis años, aún las lluvias no lavan la sangre de Giovanni Sobalbarlo, de veinticuatro años, que lo mandaron a asesinar el veinte de abril en la ciudad de Sébaco, mi parroquia. Francisco Valdivia de Esteli, la desaparición de Alvarito Conrado, por querer respirar, siguen siendo la fatiga de muchos nicaragüenses, que no soportan el sufrimiento de la pobreza, el desempleo, el miedo, el exilio. Es la misma desesperación de la familia de Luis Adalberto López y su hijo de veintiún año, Bayron Adalberto López, ahogado en el río Bravo en febrero de este año. Mientras algunos grupos luchan como pirañas por devorar en gastos burocráticos una donación financiera, adquiriendo un modus vivendi, modo de vida. Mientras hay hermanos que venden su casita para irse para siempre de su tierra. Los presos que han quedado en las ergástulas del régimen, algunos siendo torturados desde el dos mil catorce o desde antes, van quedando en el olvido de las agendas y no cuentan en los foros de hoteles lujosos, ni son mencionados en las sesiones de la ONU, ni de los congresos. Otros que con arrogancia de emperadores dicen quién es visible y quién no, quién es opositor y quién no, quién merece parte de lo recaudado con las fotos y testimonio de las víctimas y quién no. Es vergonzoso y hasta asqueroso nuestro actuar cuando no tenemos como prioridad una lucha sin buscar premio, una lucha sin lucro, una lucha sin buscar el poder o la fama. Otro abril ya van seis y es lo mismo del año 2018. El Calvario no cesa y ya hoy no podemos decir que esto es culpa exclusiva del hematófago y vestusto Nerón. No, esto también es culpa de nuestras disensiones cotidianas, de nuestra rapiña, de nuestra falta de empatía con ese dolor de siglo de nuestra patria, porque si desde aquel momento en que nos unimos por defender a los ancianos y a los estudiantes, lo hubiéramos hecho por nuestra patria, ya habríamos logrado cambios. Ya estaríamos andando otros caminos y no el Gólgota, quizás sea porque son otros los que van sangrando mientras nosotros agarramos a sirineos para azotarlos y que sean ellos los que ayuden a cargar la cruz. Dios, es hora de una unidad en torno a la túnica sangrante de nuestra bandera, es hora de la sincera unidad. Que los judas busquen su lugar después de recibir sus 30 monedas y que dejen de ser motivo de controversias. Si no somos capaces de unir, dejemos que otros avancen, pero no pongamos piedras en el camino de una Nicaragua que está casi muerta. Busquemos el camino de la resurrección, abramos camino a la libertad. Sí, estamos en abril, el dolor de las gárgolas. Sí, es abril, el mes de la paz, pero no aquella de ancianos sin alma, aferrados al poder y al dinero, discípulos de Satanás. Es abril, el mes de la concientización, de la moralización de la patria, de la libertad. Y claro, los ancianos, aquellos esbirrios pregonan, no pudieron ni podrán. Y cuánta razón tienen porque no pudieron arrancarnos la paz del resucitado, la gloria de este pueblo. Cristo vive en este pueblo. Es el joven, el estudiante, el anciano, el migrante, el expatriado, el explotado. También somos Volcán, Darío y Sandino. No entregamos la patria a los imperios como hoy se la han entregado a naciones comunistas y ateas. Creemos firmemente que Jesucristo es nuestro Rey y que es de María la nación, nuestra patria. Que Cristo resucitado en mi pueblo reine hoy, mañana y siempre. Porque Cristo está vivo, vivo, vivo. Con fuerte voz. Porque Cristo está vivo. ¿Quién causa tanta alegría? Que viva la Inmaculada Concepción. ¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva la Inmaculada Concepción!